No existe ninguna negociación ni acuerdos por debajo de la mesa para la designación del gobernador interino, afirmó el líder de la bancada del PRI, Salvador Galván Infante. Aceptó que el nombre de Jesús Reina, secretario de Gobierno, se menciona entre los prospectos para ocupar la gubernatura interina de Michoacán. Aquí hay que respetar el ámbito de competencias de cada poder. Las decisiones del poder legislativo son del poder legislativo y las del poder ejecutivo son del poder ejecutivo. Entonces no hay esa situación de que haya una negociación y mucho menos un acuerdo debajo de la mesa. Informó que la Constitución Local señala que aquella persona que sea designada como gobernador interino en los últimos años y regresa el gobernador constitucional a su cargo, sí podrá ser considerado para las siguientes elecciones. Si es interino, regresará el gobernador. Y regresará el gobernador y este supuesto aconteciera antes de los últimos años, desde luego estaría en posibilidades de ser considerado para el siguiente periodo. El legislador Priesta dijo que la designación del gobernador interino será dictaminado por las comisiones de gobernación y de puntos constitucionales para posteriormente ser analizado, discutido, votado y aprobado, en su caso por el Pleno Camaral, esto antes del 23 de abril. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.